Felicito a la Universidad Privada Domingo Sabio por sus 22 años en los cuales nos han acompañado. A todos me llevo muy gratos recuerdos de haber compartido aprendizaje, un espacio de aprendizaje y de amistad con mis demás compañeros. Muchísimas gracias y felicidades Universidad Privada Domingo Sabio. Poder ir a trabajar todos los días con una sonrisa y disfrutar de estar con mis compañeros de trabajo es un regalo que solo me ha dado la UPDES. Así que felicidades UPDES por los 22 años. Felicito a la Universidad Domingo Sabio por sus 22 años y me encanta que generan profesionales más humanos. Definitivamente la Universidad Privada Domingo Sabio brinda una calidad educativa de un gran nivel. Felicitar a la Universidad Privada Domingo Sabio por su aniversario número 22 dentro de nuestro querido departamento de tarifas. ¡Felicidades UPDES de sus 22 años!